Habitantes de Tecpan se quejaron porque algunos choferes de taxis incrementaron un peso en la tarifa del pasaje, con el argumento de que se elevó el precio del litro de gasolina. En ese sentido, el delegado regional de Transportes, Mauro Marino Castañeda, negó que la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado autorice hasta hoy subir el costo e insistió a los usuarios a denunciar a los choferes que cobren más para aplicar las sanciones correspondientes. De acuerdo al delegado, las sanciones a los conductores a los que se les compruebe el abuso con los pasajeros son de 15, 20 o 30 salarios mínimos por la irregularidad de incrementar indebidamente el costo del pasaje sin autorización. ¿Hay algún incremento autorizado? De parte de la Dirección de Transportes y de aquí de la delegación no hay ningún incremento autorizado hasta el momento. Todo esto es originado por las noticias que se han dado a conocer de un incremento tanto en Acapulco como en Chilpancingo. ¿Cuál es la situación aquí en Tecpan? Hay varios municipios que están solicitando el alza del pasaje a la Dirección de Transportes, pero de parte de la Dirección de Transportes se está haciendo un estudio para ver si se autoriza o no. Hasta el momento no hay ningún alza de tarifa autorizada. Aquí en Tecpan hasta el momento no ha habido ningún reporte de alza de tarifa, pero nos vamos a abocar junto con los inspectores a hacer operativos para verificar y checar que no incrementen el pasaje. ¿Esto es tanto para taxis como para urbans? Es verificar urban, taxis, checar que ningún tipo de modalidad esté incrementando el pasaje. ¿Puede ser una situación que se presente dada el alza del precio de la gasolina? ¿Puede ser que sea la posibilidad de levantar el alza, que los transportistas estén queriendo incrementar el pasaje, pero todo eso es por medio de un estudio que se tiene que hacer de parte de la Dirección para ver si se autoriza o no el alza del pasaje. En caso de que los usuarios detecten una situación irregular, ¿dónde pueden reportarla? Puede pasar aquí a la delegación a reportarlos para que tengamos conocimiento qué modalidades y qué rutas, o sea los taxis que estén incrementando el pasaje para abocarnos a lo que es un servicio directo para que estén influyendo en una infracción para aplicarles la sanción por alterar la tarifa. ¿Qué sanciones se le pueden aplicar? ¿Desde cuánto a cuánto pudieran ir? Es variable, es dependiendo los salarios mínimos. Puede ser de 15 a 20 hasta 30 salarios mínimos el incremento de tarifa. ¿Siempre y cuando ustedes corroboren que se está cobrando más por parte del chofer? Exactamente, necesitamos ver que sí se está haciendo el alza del cobro de la tarifa. Marino Castañeda llamó a los líderes de los sitios de taxis y urbans en la ciudad a atender las denuncias de la gente y corregir esta situación con sus agremiados, toda vez que la Comisión Técnica no autoriza ningún incremento.